Bueno, aquí tenemos un montaje en el que se producen errores. Tenemos que detectarlo y arreglarlo. Dice, el propietario de una pequeña empresa se entera de que un usuario que se conecta de manera inalámbrica no puede tener acceso a la red. Todos los dispositivos están configurados con direccionamiento estático. Identifique y corrija el problema. Dice, verifique la conectividad. Aceda al escritorio y es predador web de cada dispositivo inalámbrico. Escriba los variables en scolearn.more.com. Identifique los dispositivos que se puede conectar con el servidor. Vamos a ver. La dirección que me dice, scolearn.more.com. Go. Sí, este entra. El 4 entra. O el 3. El 3 también. El 2. También. Y va a ser el 1 el que no, ¿verdad? Venga. Efectivamente. El 1 no fufa. Bueno. Dice, solo ese. Dice, esa misma es la configuración del dispositivo. En un dispositivo que no puede conectarse, acceder a la petición de entrada de comandos de la ficha, escriba ipconfig.org. Aquí. ipconfig.org. Dice, esa misma es la configuración del cliente inalámbrica. Aquí. Pasa a minar, registra el ssid, las opciones de seguridad, configuración de dirección ip. Web. Ahí está la contraseña. Mac. Estática. Al principio. No sé. Academy. Se llama la red. No me estoy intentando con esta. Se coinciden las dos configuraciones. O que será con la de este. Que si se conecta. A ver. Sí. Al principio parece que sí, ¿no? A ver. Esto coincide. Luego. A ver. Esa es la dirección Mac, pero la dirección de esta sí. Luego la contraseña. Y. También. Que es web. Luego las direcciones. No sé si es 101. Está encendido. Vamos a ver. Vamos a seguir. Dice hacer aquí del incis. Uy. No. Aquí no. Aquí. Dice. Academy. Está habilitada. Web. Entonces ya está bien. Canal 1. Que la ficha inalámbrica. Y ya lo es. Está habilitada. Vamos a ver. T. 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 Va. T. 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 ¡Gracias! ¡No! No funciona Ni va a funcionar Y los datos están bien Nada, vamos a cerrarlo, vamos a abrirlo otra vez A ver si está Nada más a ver Hay que esperar un poquito Voy a cerrar los puntitos verdes aquí Para que se configure, este se ha conectado 102 1-1 La T-Way 120 Es 1-1 Entonces la diferencia tiene que estar entre este Y esta Y esta Está igual Vamos a ver Vamos a ver Tiene que ser esto Macadre en la dirección Tiene que ser distinta SSID es Academic Está bien en las dos A-B-C 1-2-3 ¡Aaah! Era la contraseña Maldito Bueno, con eso cambiado En un momento Se conecta Ya está Tiene que estar en el momento nuevo.